IRADE presenta Aquí en Confianza, un espacio que promueve las buenas prácticas de trabajo colaborativo. Hablemos franco, hablemos todos, hablemos aquí en Confianza. Aquí estamos como cada semana en Confianza, una apuesta de IRADE para promover la colaboración con el apoyo de Corfo donde cada semana estamos aquí conversando sobre experiencias de asociatividad que tienen un impacto positivo en la vida de las personas. En el espacio de hoy vamos a conversar de un tema, de un proyecto que ha sido tremendamente emblemático para ilustrar unas buenas prácticas de trabajo colaborativo entre empresa y comunidad. Nos referimos a la central hidroeléctrica Angostura, ubicada en las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, donde han demostrado que es posible hacer converger el turismo con la generación de energía. Vamos a ir a conocer esta historia que nuestro equipo de producción se trasladó hasta la zona, conversaron con la gente, con los involucrados, con muchos de sus protagonistas y esta es la historia. El proyecto que en un principio de central hidroeléctrica iba a regular de manera normal, tradicional como todas las centrales, se baja que solamente se regulaba un metro de embalse, cosa que permitiera todo un proyecto turístico en el entorno y eso viene con las conversiones con la comunidad. Una vez que ya se empieza a construir, que ya está listo el proyecto, se empiezan a haber una serie de conversaciones, mesas de trabajo con municipios, mesas de turismo, en el cual todo este desarrollo turístico se sigue conversando. Siempre fuimos desconfiados, que se venía una empresa a instalarse aquí a la comuna y de hecho que antes hubiera una instalada, entonces pensamos que era igual, que era la misma. Entonces nosotros no íbamos a tocar nada, reclamábamos que la luz era cara, pero no lo reclamábamos con nadie, conversábamos y demás. Entonces era la oportunidad tener una mesa y ahí plantear las cosas. Que no vengamos con cosas, al principio había una gran desconfianza por un hecho histórico que venía construyendo esas centrales hace un tiempo atrás, entonces la llegada no fue fácil, pero con pequeños detalles se empiezan a generar confianza. Están a la vista los frutos que se han logrado obtener en el proceso. Tenemos personas de los distintos sectores que han podido desarrollar sus microempresas a través de la colaboración de Corvún y también la ejecución de cursos de capacitación para crear oficios dentro de la comuna que fue esencial durante la ejecución de este proyecto y que sin duda marca un inicio y un después en el trabajo colaborativo con distintas empresas de la comuna. Todo lo que aquí se vende o se sirve es la miel que traen los vecinos, que se vende acá también. Todo es de ellos. Trabajamos en común, que eso yo creo que es lo más importante. Yo pienso que el antes que existe es que se hablaba de turismo pero no había, no se plasmaba como existe hoy día. Yo pienso que cuando empezó Corvún a trabajar con la gente, con las comunidades de las comunas, empezamos a abrir los ojos que estábamos perdiendo algo importante aquí en la zona, que eran los ríos, los paisajes, todos pensábamos que el turismo se hacía en otra parte nomás. Así que empezamos a pensar que si lo teníamos, ¿por qué no aprovecharlo? Ahí estaba la experiencia de Corvún con el caso de la central Angostura, ubicada en las comunas de Quilaco y Santa Bárbara. Les recordamos a todos ustedes en sus casas, en sus pantallas, que esta y muchas otras historias las pueden revisar en el sitio enconfianza.cl, donde además pueden dejarnos sus comentarios, seguirnos en las redes sociales, para conocer la opinión de lo que ustedes piensan sobre las relaciones entre empresa, comunidad y el trabajo colaborativo, que es de lo que vamos a conversar aquí con nuestros invitados que ya están con muchas ganas de hablar. Julián Ferret, director de Asuntos Públicos de la empresa Corvún, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y nuestra Ceremia Energía, Carola Venegas, muchísimas gracias por estar aquí conversando en confianza. Y quiero partir preguntándole a Julián, a propósito de una de las frases que escuchábamos ahí, que un vecino, Raúl Calquín, que además después integró esta mesa de turismo, decía partimos muy desconfiados. ¿Cómo se revierte ese diagnóstico inicial que tiene la comunidad? Lo primero que hay que entender es que cada contexto tiene una historia, y esa historia tiene buenos ejemplos y malos ejemplos, y efectivamente la gente se queda con lo que siente que va a ocurrir a la larga del proyecto que trae esta nueva empresa que es Colvún, que promete un proyecto que mezcla turismo y energía. Sin embargo, la historia de las personas hace que proyecten eso y lo crean o lo crean, es decir, nos da un piso o no de confianza. Perdón, ¿y esa historia tiene que ver con lo que había ocurrido años atrás en RALCO? Distintos proyectos hidroeléctricos habían tenido más o menos conflictos, ya la sensibilidad ambiental era otra y efectivamente era más difícil desarrollar proyectos hidroeléctricos de gran escala como este. Y efectivamente lo que uno hace ahí, lo primero hace es tratar de presentarse y hacer una promesa similar a la que han hecho otros. Pero ahí ocurre una serie de elementos que a la larga van cambiando esa perspectiva. Lo primero es entregar mucha información, finalmente para crear confianza uno tiene que presentarse tal cual como es y hacerlo repetitivamente hasta que las personas se le aclaren todas las dudas. De repente uno trae un proyecto y asume que eso es súper clarito, pero si no uno lo repite lo suficiente y no llega a todos esos lugares, la conciencia colectiva no cambia y eso es lo que debe cambiar. Por otro lado, uno tiene que mostrarse competente y con equipos concretos que puedan hacer lo que se dice que va a hacer. Si uno dice que va a hacer turismo, a la larga tiene que comenzar a traer equipo y destinar personas a hacer eso. Si nosotros dijimos que íbamos a hacer un resentamiento individual como se resolvió en el proyecto, uno tiene que hablar y más que nada demostrar de que eso va a ser distinto y eso se tiene que hacer con una serie de equipos psicosociales, con equipos de salud y de emprendimiento. Y cuando todo eso es coherente, es sistemático y se repite en el tiempo, la gente empieza un poco a cambiar su juicio y en este caso nos empieza a tocar un pequeño piso de confianza. Ahora, a esos factores tal vez se le puede sumar también algún grado de flexibilidad de la empresa porque entiendo que en el caso del Parque de la Central Angostura ustedes aplicaron la participación anticipada voluntaria, que me imagino que eso también tuvo ciertas repercusiones en modificar algunas cosas de acuerdo a las voces comunitarias. Completamente, nos saltamos y nos fuimos un poquito ya más a lo siguiente, que es post-construcción, pero tú tienes toda razón. De alguna manera cuando uno presenta un proyecto, la gente tiene opiniones respecto a eso en función de sus mismos juicios, sus mismos deseos. Y en ese caso, algunos de los cambios que hubo, tanto en la etapa de pre-factibilidad como en la etapa de Partición Ciudadana, lo primero fue que inicialmente, en la primera evaluación más interna de la empresa, este iba a ser un embalse que tenía ocho metros de regulación y eso hacía incompatible este deseo turístico, porque efectivamente la COTA iba a variar tanto que no iba a poder convivir esas dos actividades. Y ese fue un primer gran cambio que se hizo durante el proceso antes de la evaluación ambiental. Y durante la evaluación ambiental, la solución inicial que estaba definida para el resentamiento era una solución colectiva, suponiendo que esa era la mejor opción. Y efectivamente uno se da cuenta en las opiniones, en las experiencias, que efectivamente la idea era hacer algo más personal, que cada grupo familiar tenía particularidades, había algunos que ya habían sido resentados y estas eran sus segundas que iban a ser resentados, habían algunas personas que tenían un marcado énfasis más agrícola, otros que querían reemplearse, algunas personas con problemas de salud. Entonces, finalmente con herramientas similares se decidió hacer un resentamiento individual. Y esa forma de influir de las personas se vio reflejada en la nueva versión del proyecto, en el proyecto final, y eso también generó, como tú bien dices, este cambio de confianza, porque también las personas opinan y siempre opinan para influir, para ser consideradas, y esa es la lógica de la participación. Y hay veces que eso no se logra y en este caso sí se logró. Hay muchos más ejemplos, como dice también en el video un vecino, efectivamente muchos de estos proyectos son grandes inversiones y lo que suponen que traen es empleo, es una externalidad natural positiva de una gran inversión industrial. Y hay veces que ese empleo no llega a la localidad, entonces dice, pucha, resulta que estás construyendo mi casa y no ocupas a mi trabajador. Y no queda nada de la zona. Y ahí hay que destacar dos cosas. Efectivamente, se capacitó a más de mil personas y 750 eran de la zona de Santa Barbara Quilaco. Y de los trabajadores, un 35%, muchos de estos trabajadores semi-especializados, también eran de la zona. De hecho, el proyecto Angostura fue el año 2013 premiado como el proyecto que más capacitó gente en la región del Biodio. Carola, sobre lo mismo, la empresa además ha tenido bastante reconocimiento por el proyecto Angostura. Ustedes desde el gobierno, desde lo que le toca específicamente a la Ceremi de Energía acá, ¿sienten que ha servido para nivelar hacia arriba, para mejorar el estándar que se exige en proyectos energéticos? Bueno, efectivamente, nosotros desde el Ministerio de Energía hemos ido promoviendo eso, un estándar. De hecho, es un documento que está publicado en la página web del Ministerio de Energía que se denomina Guía de Estándares de Participación en los Proyectos de Energía. En donde finalmente traza un cronograma ideal, en donde se hacen ciertas recomendaciones para los desarrolladores de proyectos, en donde comiencen a involucrar a las comunidades en donde se van a sentar, desde la concepción del proyecto. Es decir, que generen estos espacios de co-creación previo a las definiciones ya más de ingeniería, de detalle, e incluso muy previo a la presentación de los proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y en ese sentido, el tener un ejemplo en la región del BioBio que sea meritorio, que los vecinos también conversen de él, que incluso su operación y su funcionamiento sea un símbolo de que se puede hacer, para nosotros es muy bueno, porque nos permite contar con el instrumento, tener la guía, estar sistematizados. Nosotros además realizamos despliegue en las comunas para que esto ocurra con capacidades locales. Es decir, no solamente la empresa tiene un instrumento que es esta guía, sino que también los municipios, los funcionarios, los líderes de las organizaciones sociales que están presentes en los territorios, también conozcan cómo es una metodología pausteada que permite entonces tener un mejor nivel de entendimiento. Y un proyecto concreto que haya llevado adelante este tipo de prácticas que esté en operación, para nosotros es un apoyo en pos de que es posible seguir un ejemplo en esta línea. Ahora, el Ministerio también ha ido más allá en este gobierno. El ministro Máximo Pateco, el anterior, creó cuando asumió una reestructuración, una nueva división que implica la unidad de participación y diálogo, que tenía que ver precisamente para promover estas cosas. Usted es en la región del Bío Bío, ¿cuál es el balance que hacen sobre esa unidad? ¿Cuánto ha contribuido a acercar posiciones, por decirlo de alguna manera? Mira, la verdad es que es una serie de elementos. Esto lo constituye una serie de... Primero, el haber llegado a un punto tan conflictivo que tenía al sector energía con menores inversiones, con menos participación de energía renovable, con los precios más altos de América Latina, etc. Y que hace que la Presidenta decida incluir en su programa de gobierno un capítulo especial dedicado a energía dentro del programa económico de gobierno. Porque se entendía que gran parte de la necesidad de crecimiento del país necesitaba tener energía más barata y en mayor abundancia y también necesitábamos pasar de esta etapa de conflictividad. Y de ahí que la Presidenta decide emprender esta Agenda de Energía, que esta agenda contempla el fortalecimiento del Ministerio de Energía a través de varias instancias, una de ellas, que es bien significativa por su nombre, que es la creación de una división nueva, ya el Ministerio deja de hablar solo de lo técnico e incorpora esta división de participación y diálogo social y a la par se fortalecen los equipos territoriales. Nosotros en Bio Bio comenzamos en 2014 siendo Maule, Bio Bio, Araucanía, con poca dotación de personal. Eso no permite un despliegue, no permite generar capacidades para entender qué significan los proyectos de energía en los territorios, tampoco permite difundir estas buenas prácticas. Yo creo que es esa mezcla la que ha ido permitiendo que en estos pocos años tengamos buenos ejemplos. Y respecto a lo mismo, Julián, porque Carola dice algo bien interesante, que el Ministerio de Energía deja de quedarse solamente en lo técnico. ¿A las empresas les ha pasado lo mismo? Yo creo que sí. La percepción del poder que tiene la comunidad hoy día en las grandes inversiones, incluida la energética, es súper palpable en los medios, en las redes sociales. Y finalmente empezamos a sintonizar aquellas empresas que acogen eso antes con estos mismos principios que el Ministerio se da cuenta, que efectivamente hay que acercarse tempranamente, que hay que escuchar, que hay que dejarse influir, siempre, por supuesto, haciendo las evaluaciones que corresponden, y que efectivamente hay que co-construir una solución que tenga, de negocio, por supuesto, y también tenga impacto social positivo. Y eso yo creo que las empresas lo han recibido, el Ministerio ha hecho una labor bien grande promocionándolo y difundiéndolo, y tal como dice la Ceremi, uno también percibe que la comunidad hoy día entiende que esos son elementos importantes a requerir a cualquier tipo de inversión. ¿Y hasta qué punto es esa escucha que ambos coinciden? Dicen que hay que escuchar a la comunidad. ¿Hasta qué punto escuchamos a la comunidad? Porque también hay otras voces que dicen, ojo, que estamos escuchando demasiado y por eso nos vamos a detener en el desarrollo, que la llamada voz de la calle no es la voz mayoritaria, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al respecto? La verdad es que eso siempre tiene que ser un equilibrio. No hay ninguna decisión ni personal, ni industrial o de negocios que sea unidimensional. O sea, evidentemente, y uno piensa en la sostenibilidad, que es el equilibrio entre lo medioambiental, lo social y lo económico, esos equilibrios, que tienen a veces más patas, no son tres, son nueve, son diez, son quince, hay que irlo sumando para tomar decisiones. Por supuesto que el peso de la comunidad es importante, pero si eso no te deja cumplir con tu rol de empresa, de tener clientes, de apoyar el desarrollo del país, hay veces que uno también tiene que ir buscando a la larga ese equilibrio. Mira, yo creo que hay que dar cada vez más espacio de participación. En la medida que los espacios de participación son acotados, la voz de la ciudadanía se hace ver únicamente por aquellos que hablan más fuerte. Y muchas veces grupos de presión de distinto índole son los que aparecen como voceros de la ciudadanía. Y yo creo que eso le hace muy mal, en general, incluso al desarrollo económico, incluso a los proyectos industriales. La gente, en general, es mucho más sensata, conecta mucho más los elementos, conecta el desarrollo, la mejor calidad de vida, el acceso al empleo, etc. También hay una responsabilidad ciudadana de estar informado, que a veces es más fácil lo otro. Es que, ¿sabes qué? El tema cobra más relevancia por estos días. Estamos muy en la contingencia con proyectos que han sido muy emblemáticos respecto al rechazo ciudadano. Y, por otro lado, la propia empresa de la que estamos hablando enfrenta una paradoja que es bien evidente. O sea, estamos hablando de la central Angostura, tremendamente premiada. Recientemente estuvieron en la OCDE como un ejemplo de proyectos de infraestructura con valor compartido, etc. Muchas otras distinciones y resulta que esa misma empresa tiene una unidad en Coronel que no va a construir una segunda unidad del complejo termoeléctrico Santa María porque, entre otras cosas, está este factor social. Pero no me respondan todavía porque tenemos que irnos a una breve pausa y ya estamos aquí para seguir conversando en confianza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!